Le recomiendo Rápido Prétamo. Es una aplicación que brinda préstamo de tu teléfono. Yo obtuve un préstamo de $1.200.000. Lo único que hice fue buscar y descargar la aplicación. Tener un cuestionario, lo mejor es que su autorización no tarda mucho. Recibe préstamo en mi cuenta bancaria en 24 horas. Si necesite un préstamo rápido y fácil, le recomiendo 100% Rápido Prétamo.